El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, 7 con 6, 7 con 6. Acá me dice doña Miriam Patricia Santillán que no sé esa es la grosería y el respeto. Ya le alerté acá. Usted tranquila Miriam. Les vamos a bloquear a los malcriados. Usted tranquila. Usted tranquila. A ver, actualizo la información del tema de Perú a esta hora. Se mantiene tal cual, ¿no? Se mantiene tal cual la misma diferencia exactamente que vimos, Héctor, hace minutos. Hay una diferencia de 71.764 votos. Es decir, el 0,41% de Castillo sobre Fujimori. Y quiero contarles, y gracias al ingeniero Carlos Paez por el aporte, me dice que ya está escrutado el 100% de las actas en el extranjero. Y que lo que restaría en este momento es Cusco. Aparentemente esa es una zona en donde hay una votación más favorable para el candidato Pedro Castillo por encima de la señora Keiko Fujimori. O sea, parece que las cosas como que se están definiendo ya a favor de Pedro Castillo. Voy a preguntarle esto al especialista, ¿no? Tenemos la oportunidad de dialogar con el académico Carlos Estarellas Velázquez. Él es catedrático, jurista, analista en temas internacionales. ¿Cómo le va, doctor? ¡Qué gusto! No tengo... Un segundo, doctor. No tengo el audio. Podemos desconectar y conectar de nuevo. A ver, doctor, ¿ahí se puede saludar? Ahí sí, ahí sí, mi doctor. Ahí sí. ¿Cómo está? Quería saludarlo y muchas gracias por la invitación. A usted, doctor. A ver, parece que a esta hora las cosas están dadas y que Pedro Castillo, si es que no ocurre algo dramático o algo sorpresivo, con lo muy poco que resta, Pedro Castillo será el presidente de Perú. ¿Cómo leemos lo que está pasando en el Perú, doctor? Sí, mire, con mucha preocupación, porque, como usted bien dijo al comienzo de la entrevista, la diferencia es un 0.45%. Es decir, que encuentra un país, en el caso del Perú, muy dividido, y esa división nunca es positiva. Entonces, el nuevo presidente del Perú, que parece ser, va a ser el señor Castillo, tendrá que convocar a todos los peruanos para poder gobernar, porque lo que tiene que hacer con urgencia es llamar a esa unidad en el Perú, porque la diferencia entre el primer candidato y la señora Fujimori es muy poca. Por otro lado, me preocupa mucho la parte de la gobernabilidad. El Congreso está disperso por tantos candidatos y tantos partidos, y tengo el tendido, el señor Castillo tiene muy pocos diputados dentro del Congreso del Perú. Entonces, tendrá que manejarse con gran inteligencia para poder gobernar en ese país vecino. Ahora, podemos hacer un símil, doctor Estarellas, podemos hacer un símil de lo que está pasando hoy, con lo que pasó en la elección anterior entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, donde la diferencia incluso fue más pequeña. Yo no tenía en el radar este dato, lo había olvidado, pero ya revisando, la diferencia fue de más o menos del 0.25% entre PPK y Keiko. ¿Qué diferencias o similitudes podríamos encontrar de esa elección anterior con esta, doctor? Sí, bueno, la diferencia, como usted dice, fue menor, pero el país no estaba dividido como se encuentra dividido en este momento. Yo encuentro un Perú sumamente dividido, una campaña electoral en la segunda vuelta muy violenta. Entonces, lo que se juega en este momento no fue lo mismo que en la elección de Pedro Pablo Kuczynski. Lo que sí le podría decir es que a partir de la elección de Pedro Pablo Kuczynski, ha existido en el Perú una gran corrupción, porque después de Pedro Pablo Kuczynski, vino el señor Vizcarra ante la renuncia de Kuczynski. Después de Vizcarra han venido dos presidentes, y eso demuestra una gran corrupción dentro del Perú, pero también demuestra que en la época de pandemia, el señor Vizcarra gobernó muy mal, a tal punto que ni siquiera pudo conseguir las vacunas. Hay una gran cantidad de muertos en el Perú. Entonces, todo eso ha sumado, y créame que a mí me preocupa porque veo un país muy dividido, que ojalá pueda unirse ante el nuevo presidente. ¿Por qué llegamos a este final? Es decir, en un análisis un poco más amplio, ¿por qué el Perú estuvo abocado en segunda vuelta en el balotaje a escoger entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, con esas visiones políticas, ideológicas, que encardan cada uno de estos dos personajes, doctor? ¿Por qué el Perú llega justamente a esa segunda vuelta con estos dos personajes? Sí, en primer lugar por el sistema político peruano, donde participaron una gran cantidad de candidatos en primera vuelta, lo cual dispersó la votación. Es decir, que Keiko y el señor Castillo llegan no con un porcentaje demasiado alto. Entonces, eso ya dividió el panorama político. La segunda cosa que yo veo es que ante una pobreza en el Perú, la situación económica me... pero más pobres del Perú. Y la tercera cosa que yo recalco es un discurso que es el del señor Castillo, muy duro en el sentido que es un discurso de los años 60 o de los años 70. Y ese discurso fue confrontativo, lo cual llevó a que haya esta poca diferencia en la elección presidencial. Correcto. Pero, por ejemplo, en el caso de Castillo hay un fenómeno, ¿no? A ver, y son de estas cosas que uno se encuentra en la política latinoamericana. Castillo en su momento tuvo un pasado, ha sido profesor, pero tuvo un pasado vinculado a Sendero Luminoso y se enfrenta a Keiko Fujimori, cuyo padre es el artífice de haber derrotado a Sendero Luminoso y a Tupac Amaru, que fue el otro movimiento considerado terrorista en el Perú. Digamos, las nuevas generaciones, el voto joven es el que le permite llegar a Castillo a la segunda vuelta y hoy casi, casi convertirse en presidente de este país. Sí, claro, Fabricio, es que los pueblos olvidan, los pueblos olvidan pronto y lo que usted señala es verdad, las nuevas generaciones no se acuerdan que en el Perú habían dos grupos terroristas muy fuertes, Sendero Luminoso, cuyo líder es Abimael Guzmán y Tupac Amaru que es también otra agrupación terrorista que justamente fue el papá de Keiko Fujimori quien los atacó y acabó con ese terrorismo. Entonces, los pueblos tienen la tendencia a olvidar y la gente joven a no conocer lo que ha pasado antes. Lo malo de Castillo es que lo identifican justamente con estos grupos terroristas. Castillo es un profesor pero hace mucho tiempo dejó de ser profesor para convertirse en un líder sindical de los profesores. Es decir, líder sindical que no da clase. Y lamentablemente por estos desgobiernos que han existido en el Perú, por el tanto presidente corrupto que ha habido en el Perú, acuérdese usted que incluso hay un expresidente que se suicidó para no ir a la cárcel. Todos estos indecciosos se los llevaron a que Castillo obtenga votos y suba y en este momento se convierta en el nuevo presidente del Perú. ¿Con qué retos se va a encontrar Pedro Castillo? Usted nos hablaba que obviamente si él ya es proclamado presidente de la República del Perú y asume la conducción del país desde el Palacio de Pizarro va a tener que convocar a la unidad, va a tener que tomar algunas decisiones porque va a asumir el poder con un país claramente dividido con una legislatura en la que no va a tener mayoría y va a tener obviamente que concertar o conciliar con otras fuerzas políticas. Pero aparte de eso, aparte de este clima de gobernabilidad o poco margen de gobernabilidad que va a tener, en medio de eso ¿qué otros retos se le viene al presidente de la República del Perú doctor Carlos Estrellas? Sí, básicamente uno que rápidamente le digo es la pandemia en el Perú ha habido un desgobierno con relación a la pandemia el señor Vizcarra como lo estaban enjuiciando en el Congreso se dedicó a defenderse él y no compró las vacunas entonces el primer reto urgente que va a tener Castillo es poder conseguir las vacunas para vacunar a los peruanos este es el reto fundamental el segundo reto es luchar contra una corrupción imperante en el Perú acuérdese usted que por ejemplo el presidente Toledo se encuentra huido en los Estados Unidos el presidente Kuczynski tiene detención domiciliaria el señor Fujimori está preso el señor Alan García se suicidó Humala tiene un proceso también por corrupción es decir todo esto lo que ha sacado es pus en la clase política y obviamente Castillo tiene que atacar la corrupción tiene que tratar de mejorar la economía que en el Perú siempre ha sido buena en los últimos años pero que en la época del de la pandemia pues ha disminuido terriblemente y a eso se une lo que usted bien señalaba que es poder mantener en un país tan dividido donde el tejido social está muy débil una gobernabilidad si el señor Castillo sigue con el mismo discurso de la campaña electoral no lo va a poder conseguir ahora a veces uno es el discurso de la campaña electoral y otro es el discurso cuando no son las realidades y se gobierna ojalá que ese sea el caso de Castillo claro eso pasa con todos una cosa dicen que es con guitarra otra con violín una cosa en campaña y otra en discurso y eso lo hemos vivido aquí en el Ecuador un montón de veces oiga doctor quiero aprovechar la oportunidad que converso con usted porque quiero pedirle una opinión sobre un par de cosas que se dijeron y se confirmaron esta semana aquí en el Ecuador por parte de la cancillería el canciller Montalvo dijo que estuvimos muy cerca de acceder a la eliminación del visado Schengen para llegar a Europa pero le ve muy complicado es decir en este momento hay unas expectativas muy bajas de que Ecuador pueda acceder como ha pasado con nuestros vecinos Colombia y Perú que firmaron con mucha más antelación un acuerdo comercial con Europa el canciller ha reconocido que va a ser muy difícil muy difícil pese a la expectativa que en el gobierno anterior nos pusieron a los ecuatorianos de la eliminación del visado Schengen ve que es muy difícil llegar justamente a la eliminación de ese visado ¿cómo le ve usted este anuncio del canciller respecto del visado a Europa doctor? es lamentable es lamentable porque si bien nosotros hemos firmado ya ese convenio con la Unión Europea y a Colombia y a Perú se les ha exonerado del visado ¿por qué no se nos va a exonerar al licuador? fíjese por ejemplo en la línea de la conversación que mantengo con usted Colombia ha tenido grupos terroristas Perú ha tenido grupos terroristas pero sin embargo a ellos se los exonera del visado y nosotros que no hemos tenido ellos eso que no se nos exonera yo creo que en este caso hay que hacer una exhortación a la cancillería para que haga todas las negociaciones necesarias para que se nos exonere del visado igual que se ha exonerado a Colombia y al Perú es injusto que no se haga eso con el Ecuador pero esto de quién es la responsabilidad ¿usted cree que hay una responsabilidad nuestra o es una decisión bueno al final es una decisión de los europeos obviamente que deben tomar una decisión en bloque pero digo en el camino ¿por qué los colombianos y peruanos sí y por qué los ecuatorianos no doctor? claro porque aparte del acuerdo de libre comercio posteriormente se da esa posibilidad que se la dieron a Colombia y que se la dieron al Perú yo me pregunto y no es una crítica pero sí pregunto que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores para conseguir que se nos quite el visado y hago una exhortación al Ministerio al Ministro actual que se den todas las medidas necesarias para que se nos exonere ese visado porque es absurdo que teniendo un tratado de libre comercio con la Unión Europea no se lo haga es discriminatorio ¿por qué? porque a Colombia se lo exonera y porque a Perú se lo exonera ¿podemos decir que esta es otra promesa incumplida del presidente Moreno doctor? claro no solo una promesa incumplida sino crear falsas ilusiones porque se había dicho que eso se iba a dar yo siempre me pronuncié en el sentido de que había que esperar hasta que las negociaciones se den pero si es peligroso en la parte pública y más en la parte internacional generar falsas expectativas correcto doctor Carlos Estarellas quiero agradecer por estos minutos para hablar de lo que está pasando en el Perú y también le quería pedir un pronunciamiento sobre el tema del visado Schengen gracias por su generosa atención que tenga un buen día muy gentil gracias por la invitación hasta luego gracias al académico Carlos Estarellas Velázquez que ha conversado con nosotros haciendo un análisis de lo que está pasando en el Perú reitero lo del Perú aparentemente ya está Pedro Castillo está a horas de ser programado presidente de la República del Perú del escrutinio que era muy poco de eso vamos a seguir expectantes 7 con 22 en la primera hora la República Gracias por ver el video.